Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en Realme 8 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Pantalla y Brillo y aquí pulsamos Desactivación Automática y elegimos una de estas opciones, por ejemplo, 30 minutos y ahí está como ves el cambio, ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!